Venga amigos de Pío Deportes, aquí tenemos al presidente de la Liga Nacional de Baloncesto, don Antonio Mir. En primer lugar, gracias por estar con nosotros acá en Pío Deportes. Gracias a ustedes por la oportunidad y por asistir a lo que es este lanzamiento del balón oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Como primera pregunta, sabíamos que ya Spalding era el patrocinador oficial de la Liga a nivel de bola de baloncesto. ¿Por qué tan tarde la bola llega? ¿Qué pasó? ¿Estructura? ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Por qué llegó ahora mismo en los play-offs la pelota? Bueno, en realidad en un inicio contábamos con que el balón iba a llegar antes de iniciar el torneo, pero por cuestiones de unos cambios en el diseño y lo que fue la fabricación, el balón nos llegó hasta hace apenas una semana y por eso decidimos guardarlo, dejarlo ahí para iniciar los play-offs con él y ya exponer lo que va a ser el balón oficial por los próximos años de la Liga Nacional de Baloncesto. Vemos algunos detalles en la pelota, vemos que tiene las palabras Spalding en dorado, también vemos que tienen el Twitter de la Liga oficial. ¿Esto fue una idea de ustedes o fue una idea de los dos Spalding y de ustedes o qué pasó acá? Bueno, fue muy consensuado el balón. Tratamos varios modelos, personalmente yo me inclinaba por un tricolor, pero ya era un balón que estaba siendo usado por la WNBA y la ABA. Entonces ahí empezamos a buscar diseños y vimos alrededor de más de 20 o 25 diseños diferentes y nos inclinamos por el dorado para resaltar lo que son las marcas de nosotros como Liga, tanto como Spalding como lo de la Liga y poner información propia de nosotros como Liga. Entonces ya identificarnos como balón oficial, muy pocas ligas utilizan el dorado y dijimos, bueno, vamos a utilizar el dorado como color insignia para nuestro balón. Una pregunta, yo no la quiero que usted me la responda como presidente, sino ya como fanático. Una valoración de usted, de la Liga Nacional de Baloncesto, fanáticos, equipos, engranaje en sí de la Liga. Una opinión de usted. Bueno, creo que hemos crecido, la Liga ha crecido. Espero que ahora en este formato de Round Robin tengamos el mismo resultado que fue el nuevo formato en la serie regular donde hasta el último día estuvieron compitiendo clasificaciones, tanto en el circuito sureste como en el norte. En el otro formato, ya a mitad de la temporada, el circuito norte hubiera estado definido y se hubiera perdido interés de muchos de los fanáticos. Entonces yo creo que eso es algo. Vamos a ver qué resulta ahora de este Round Robin donde se van a enfrentar los tres equipos por circuito donde por la misma circunstancia debe jugarse casi el Round Robin completo para que un equipo que aventaje mucho a los otros sea clasificado. Una pregunta ya obligada. Los fanáticos quieren saber, todo el mundo quiere saber qué ha pasado con los titanes. Ustedes se habían rumoreado que ustedes iban a tomar el cargo del equipo mientras su dueño resolvía sus problemas en Venezuela. ¿Esto es cierto? ¿Qué ha pasado con los titanes? No, ellos siguen siendo operados por su dueño, el señor Julio Ducharme. Ellos han tenido una serie de conflictos, pero lo han ido resolviendo poco a poco. Y ahí está el resultado. Titanes clasificó, va a una post-temporada. Vamos a esperar que ellos puedan seguir hacia adelante y obteniendo los mismos resultados que han tenido. Pero entiendo que sí, que Titanes es un equipo con el que contaron, un equipo muy competitivo. Y ahí está el resultado. Es decir, hasta el último momento estuvo peleando su clasificación y la logró en un último juego contra los cañeros. Muchas gracias, don Antonio. Gracias a ustedes. Estuvieron las palabras de don Antonio Mil, presidente de la Liga Nacional de Baloncés. Estuvieron las palabras de don Antonio Mil. 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 Gracias por ver el video.